qué tal amigos soy el es hermoso estoy en el show que marca diferencia sábado y domingo porque el mundo que a la 47 por favor no se retiren de la pantalla que regreso continuamos con mucho desde aruba estamos en bohemia con david me costó conseguirlo por aquí estoy señores en vivo por telemundo cara 47 en vivo bueno señores estoy aquí en aruba y de regreso les hago gastronomía entretenimiento y estoy en bohemia el sitio ideal pero con ustedes lleguen aquí a aruba puedan visitarlo principalmente la gente que me visita y me ve siempre en new york new jersey conérica quiero decirle que bohemia aquí mismo en aruba le ofrece una diversidad de platos y bebidas y único y una experiencia que la verdad la van a disfrutar muchísimo estoy con david es un gran amigo mío hace muchos años cuando yo tenía cabello como él y estoy disfrutando de ésta de ésta de esta escena porque la verdad que lo conozco hace mucho tiempo y que esté mi show para mí es un privilegio david también para hablar de bohemia porque bohemia es un sitio con una experiencia increíble gastronomía que es bohemia bueno bueno es una es una mezcla de muchas cosas bueno primero la palabra para nosotros es como un un estilo de vida como somos de bohemian bohemian chic bohemian es es bueno al principio somos del sur de francia y muy cerca de saint tropez yo traté de traer un poco este estilo en el restaurante mezclado con latina américa y américa también nueva york miami chicago yo fui a muchas partes a recoger ideas y y estilos y estilos y para para mezclar un poco todo para tener un producto un restaurante muy diversificado y es la variedad pero es que lo que me gusta de este restaurante de bohemia es que bohemia tiene esa diversidad de platos y de experiencia en una gastronomía única porque entonces tiene la parte mediterránea tiene la parte bien francés también porque tiene estilo francés pero también tiene un toque auténtico a lo que es latino entonces tú vas a ver aquí en este restaurante maravilloso que está por cierto al aire libre vas a vivir aquí una experiencia única bohemia te trae es la experiencia de gastronomía y mixología en un solo sitio qué tipo tiene bohemia en aruba abrimos el 24 de septiembre 2018 55 años 5 años en los cinco años en aruba un restaurante es como decir 15 o sea tiene una estabilidad bastante porque regularmente la gente a veces decide a veces hacer cambios y tú te has permanecido que es lo muy importante cuando tratamos en todos los días es una guerra de todos los días hay que hay que luchar no de el horario es todos los días de lunes a domingo estás abierto estamos todos los todos los días siete días a las semanas habremos a las 5 de la tarde con una happy hour y cerramos a la depende terminamos de servir a las 10 y media 11 en los fines de semanas y después tenemos fiestas los viernes de la fiesta muy importante de la fiesta y una mezcla de música electrónica los sábados depende puede ser los otros días puede ser que cerramos a la 12 puede ser que hay una fiesta que empieza con gente que quieren bailar en la mesa y ya ponemos música puede ser música disco 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 de los 70 80 música electrónica a veces ponemos música del medio oriente y eso es tenemos una mezcla de todo es una mezcla de cultura somos un restaurante intercultural y eso es lo que por eso volamos de muy lejos desde nueva york hasta aruba para traerles ustedes porque la gente cuando llega aruba visita bohemia porque bohemia vende eso vende una experiencia multicultural en un solo sitio señores a regreso le voy a traer parte de la astronomía que tiene la vida aquí y cuando usted llegue en aruba lo primero que tiene que visitar es bohemia así que señores a regreso seguimos con mucho más desde el mundo que a la 47 en vivo seguimos en vivo señores ya saben la programación de telemundo 47 siempre trayendo a ustedes los mejores sitios a nivel mundial ahora en este sitio que estamos grabando internacional le llevamos países como dubai francia francia aruba república dominicana españa y alemania y ahora me encuentro de nuevo en aruba pero por supuesto trayéndole usted una gastronomía única que en bohemia vamos a hablar de los apetite ses aperitivos cuáles son para ti los mejores bueno los más que los más populares voy a decir son el queso de cabra la salada de fromage de chevro eso en francés y la tuna tartare bueno lo que es muy diferente en aruba por este queso de cabra es que lo traemos directamente de francia y también uno de los mejores el octopus el pulpo el pulpo al grill bueno al grill a la plancha a la plancha al grill lo dijiste bien estos son de los appetizer que más se vende aquí en el restaurante son los más populares pero cuántos appetizer hay en el menú en el menú tenemos como 10 15 appetizer entre los calientes y los fríos entre los calientes muchas 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 cosas francés tenemos también un jabugo es el jamón ibérico de bellota 100% de bellota que yo traigo yo de españa directamente de andalucía y eso es súper 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 bueno el la eso es eso es un plato muy como decir esto es muy una tarta sí pero una tarta con una crema de avocado pero tiene cada una tradición de tu secreto y el tuyo lo tiene gracias señores seguimos en aruba firmando para todos ustedes estamos por telemundo cara 47 sumamente en vivo llevándole ustedes lo mejor de la gastronomía la mexología y de entretenimiento de la isla feliz aruba si antes decirle a ustedes que es importante destacar que siempre es importante viajar con autoseguros mercedes-benz le brinda la oportunidad de viajar con ustedes con una seguridad en cuatro ruedas mercedes-benz en vivo por telemundo cara 47 en vivo este programa es patrocinado por no one can give you a better mercedes luxury buying experience than silver star motors from our impressive mercedes selection aggressive pricing and superior customer service we make you the star silver star motors northern boulevard queens service we make you the star silver star motors from our team and our team and our team and our team el número de los abogados en que tú puedes confiar 1-855-5 su caso 1-855-5 su caso así es 1-855-578-2276 un equipo de profesionales luchando por tu caso de inmigración accidentes, casos criminales compensación, bienes raíces y mucho más 1-855-5 su caso su caso resuelven 1-855-5 su caso la consulta es gratis llama a los abogados del 1-855-5 su caso 1-855-578-2276 oficina cerca de usted la solución de tu caso está al alcance de tu teléfono el 1-855-557-2276 8-5-5-5-2-C-A-S-O Lamias Fish Market es el escape al Mediterráneo con la mejor comida de mar siempre fresca te ofrece una experiencia única en el East Village, New York En Vivo Magazine con más de dos años en el mercado En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso con presencia en New York, Miami y Las Vegas encuentra lo mejor del entretenimiento la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine síguenos en arroba En Vivo Magazine Me siento feliz porque estoy disfrutando de este entretenimiento esta entrevista con mi hermano que tiene muchos años llevándole a esta isla hospitalidad, gastronomía, entretenimiento porque lo conozco y sé que es verdad vamos a recibir ahora los platos ya grandes lo que se llama Main Course para que ustedes puedan ver no solamente colores sino también sabor aquí nos acompaña la belleza latina y esta es la paella tú sabes lo que me gusta aparte del sabor que tiene Bohemia es las porciones son muy generosos oh yo mira él es francés y él sabe cuando uno va a un restaurante francés las porciones el sabor es exquisito las porciones es lo que tú realmente te vas a comer pero como francés descubriste porciones de este tamaño no, sí pero hacemos una mezcla de bueno las cosas francés pero también nuestro público es muy americano y están acostumbrados a porciones un poco más grandes sí, es verdad y entonces yo tenía que hacer mi ¿qué tenemos? pero eso es una paella paella muy bonita paella pero lo hacemos estilo del sur de Francia una región que se llama Camarga en la región de Camarga donde tenemos caballos y toros a donde hay corridas y tenemos nuestra paella allá aquí tenemos es algo es un filete de red snapper de pargo con una puré de patata dulce o su potato si eso son patata no lo dijiste bien el verde el verde es green peas ok green peas no, eso es ok lo dijiste en Venezuela decimos vainita es un puré de petit pois de petit pois eso es el gratin d'auvinua es el gratin d'auvinua es el gratin d'auvinua francés el pargo fresco como debe ser un filete cocido a la plancha a la plancha se ve que está perfectamente cocinado una salsa es una mitad holandés mitad la base es holandés pero tiene es un poco más lijado light y es con limón y safrán espectacular aquí tenemos es el short rib ok el short rib es muy es uno de los más popular también es muy como voy a decir esto es muy interesante es muy interesante porque short rib es muy americano pero lo hacemos estilo boeuf bourguignon boeuf bourguignon es un plato francés francés y es así con plat de cote el nombre de short rib en francés es plat de cote y es sin el hueso son pedazos de plat de cote entonces lo hacemos el boeuf bourguignon al estilo americano con el hueso y el pedazo entero cocido en vino tinto francés con puré puré estilo puré de mashed potatoes estilo rebuchón es muy suave mucha mantequilla mucha crema mucha leche y los los vegetales así es nuestro nuestro boeuf bourguignon al americano así es señores seguimos disfrutando de esta gran rumba fiesta que se celebra en Aruba y estoy en Bohemia señores ustedes saben que por aquí por telemundo 47 siempre en vivo con Alex Hermoso sábado y domingo a esta hora le llevamos gastronomía entretenimiento y todo estoy con David y vamos a esta parte que es la dulce la que me gusta que es los postres siempre David tiene una sorpresa con algo recibamos a Carolina Carolina ¿qué tenemos aquí? siempre sorpresa hablemos de esto ¿qué tenemos aquí? bueno eso es algo muy típico en francés tarte fin o pomme una fin apple pie muy 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 simple es muy bueno porque es muy bueno muy bien porque eso viene con salted caramel ¿cuántos postres tienes tú aquí? tenemos como seis postres super super buenos muy muy variado sí pero son muy yo que sé no yo que sé en francés en inglés en francés es que ¿cómo es la palabra? eso pasa cuando hablamos varios idiomas a mí también se me pasa también a mí también se me o sea con muchos idiomas muy clásicos son muy clásicos el profiterol el apple pie el crème brûlée por supuesto pero no puede faltar no es volcán pero es el ¿cuál es el tuyo preferido? este corazón este porque me gusta me gusta fruta fresca no sé la apple bueno es cocido pero es es súper súper simple y es cuando tú ves el postre si lo pueden ver van a ver todo está rodeado de manzana fresca y es bien fin o sea es bien delgadito o sea que ustedes van a disfrutar verdad lo que es un buen pie de manzana se puede decir un pie de manzana apple fin pero fin bien finito delgado al estilo francés al estilo francés bueno señores qué forma disfrutar este show yo sigo disfrutando aquí y ustedes tienen que visitar bohemia porque cuando llegan aquí la experiencia es única vamos entonces con mucho más de la programación de telemundo caragüe 47 desde bohemia en vivo por telemundo caragüe 47 en vivo salud qué tal amigos soy Alex Hermoso estoy en el show que marca diferencia sábado y domingo por telemundo 47 y señores sigo disfrutando de esta isla maravillosa y qué más que traerles ustedes información precisa del mejor momento para rentar sus propiedades y aprovechamos de tener al CEO de Vaquillo en Aruba porque si quieren unas buenas vacaciones en Aruba Alex el tocayo como le pusimos se les ofrece y le voy a decir yo estoy ahorita en una de estas villas maravillosas que él tiene y vamos a hablar cómo se ha desarrollado esto de alquilar las propiedades aquí en Aruba bienvenido un placer Alex no es fácil conseguirte pero te conseguiste agarré te saqué del mar si no Alex muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por la invitación y si no nosotros hemos visto un crecimiento en Aruba en el turismo en los últimos años y ha sido algo mundial en que todo el mundo prefiere a veces después del COVID la oportunidad de estar en una casa privada cuando se va de vacaciones y ya ha crecido poco a poco el negocio y tenemos varias casas muy cómodas en la isla donde la gente puede pasar las vacaciones en familia hay muchos servicios adicionales como chefs masajes en casa que hacen que las vacaciones se sentan como si uno estuviera en un resort privado más que solo una casa no y eso hace también esa parte íntima no de 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 estar como más privado y eso yo pienso que es el el punto ideal de vacation Aruba también de cuando rentas una propiedad tienes mucho más exclusividad exclusividad de estar también en esa parte principalmente en esta propiedad que yo me estoy quedando ustedes pueden ver que tiene su propia playa piscina infinity seis cuartos ¿cuántos baños? siete baños no pero entonces me voy a bañar es una semana me baño en cada baño así es hay un baño para cada día de la semana no y tú sabes que es la comodidad porque entonces tiene su parking tiene su lavadora tiene lavadora secadora tiene un hot tub jacuzzi tiene un indoor y un outdoor kitchen entonces muchos de los huéspedes que se están quedando en las casas quieren un día una actividad no quieren pasar por la pena de hacer un ruido o una actividad en un restaurante pueden traer un chef el chef les puede hacer el menú que ellos deseen le hace postres le arreglan decoraciones y se ha vuelto un chat mundial la gente quiere estar en casa quieren una privacidad y nosotros estamos logrando que Aruba también tenga la oportunidad de brindarle eso a los huéspedes que están buscando eso ¿qué tiempo tiene Vacation Aruba? Vacation Aruba empezó en el 2017 empezamos con una casa ahora mismo tenemos más de 250 diferentes casas ¿cuántas propiedades? 250 casas cuando te sobre una de las casas y no la necesites la colocas a mi nombre no, pero las casas no todas son mías muchas veces las casas son de personas de personas ya sean locales o personas de afuera que tienen la casa y no la usan porque es un second home y entonces quieren que uno esté pendiente de ella haga el mantenimiento la alquile y así siempre las casas no mantengan vacías y es bueno para el mantenimiento y así les trae una entrada adicional pero qué importante lo que estás diciendo fíjate cuando una persona tiene una propiedad y desea que sea rentada ustedes deben llamar a Vacation Aruba y ellos le van a ofrecer ese servicio no solamente también de rentar su casa sino mantenerlas que es muy importante claro si nosotros tenemos todo desde el mantenimiento el housekeeping las relaciones con los huéspedes la relación con los dueños el pricing nosotros hacemos todo y manejamos cada casa como si fuera no quiero decir una habitación de hotel pero cada casa en su forma la mantenemos para que sea manejada como un negocio lucrativo sin embargo mucha esta gente viene y usa la casa cuando quieran venir de vacaciones qué importante señores yo le voy a dar la información que aparece en pantalla para que ustedes cuando lleguen aquí a Aruba tengan ese privilegio de rentar su propiedad y tener gente seria y profesional como el caso de Alex de Tocayo como yo que le va a dar la mejor asesoría y le va a brindar a usted la oportunidad y seguridad que le pertenece es importante esto es 365 días al año porque Aruba no tiene low season no tiene base todo el año es season alto o sea es una temporada alta qué importante es que Aruba pueda contar con una compañía como la tuya no solamente con la compañía sino con la industria porque es una necesidad que se ha creado porque la gente hay una demanda para la gente querer quedarse en casa y si tenemos compañías como la mía que les puede dar el servicio y les puede dar les puede llenar esa demanda esa necesidad a los huéspedes vamos a tener más huéspedes de mejor calidad y vamos a tener algo productivo nuevamente para la economía ¿qué necesita para rentar una persona una propiedad principalmente yo vengo de New York ¿cuáles son los requisitos? ¿cómo comienza el proceso? bueno hay dos formas una que vengas como huéspedes nosotros en general tenemos alrededor de 1000 a 1500 huéspedes con nosotros en cualquier dado momento entonces siempre estamos teniendo huéspedes nuevos y como dueño si tienes una propiedad y la quieres poner en el pool de renta se comunican conmigo miramos la propiedad a ver si cualifica con lo que estamos buscando para entregarle un buen producto a los huéspedes y ahí vemos los detalles ok y eso tiene una variedad de precios claro dependiendo de la localización de las amenidades del tipo de propiedad hay veces son condominios hay veces son apartamentos esta casa por ejemplo es una casa de 6 habitaciones donde duermen 16 personas y está en la playa entonces todo eso varía nosotros manejamos todo desde un estudio a 2, 3 kilómetros de la playa hasta casas como esta que están en la playa que es importante bueno señores ya ustedes saben cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar Aruba antes de llegar a Aruba ya que ustedes puede ser que sea una familia grande o de repente pueden ser dos familias o simplemente son una pareja también ustedes pueden rentar su propiedad siempre con Vacation Aruba Vacation Aruba le ofrece a ustedes la oportunidad de rentar su propiedad con seguridad y precisión por eso somos profesionales ¿verdad? así es feliz en Aruba señores sigan con la programación de Telemundo 47 en vivo este programa es patrocinado por no one can give you a better Mercedes luxury buying experience than Silver Star Motors from our impressive Mercedes selection aggressive pricing and superior customer service we make you the star Silver Star Motors Northern Boulevard Queens ¡Suscríbete al canal! Make the moment last forever El número de los abogados en que tú puedes confiar 8555 SU CASO 8555 SU CASO 1-8555 SU CASO Así es 1-855-578-2276 Un equipo de profesionales luchando por tu caso de inmigración accidentes casos criminales compensación bienes raíces y mucho más La consulta es gratis llama a los abogados del 1-855-5-5-SU CASO 1-855-578-2276 oficina cerca de usted la solución de tu caso está al alcance de tu teléfono 855-55-758-2276 8555-5-SU CASO 8555-SU CASO 8555-5-SU CASO 8555-SU CASO el escape al Mediterráneo. Con la mejor comida de mar siempre fresca, te ofrece una experiencia única en el East Village, New York. En Vivo Magazine. Con más de dos años en el mercado, En Vivo Magazine se ha convertido en tu mejor medio impreso. Con presencia en New York, Miami y Las Vegas. Encuentra lo mejor del entretenimiento, la gastronomía y los negocios en En Vivo Magazine. Síguenos en arroba En Vivo Magazine. En Vivo Magazine. En Vivo Magazine. ¡Gracias!